Nelgar Soto. Presente. Mendoza Rivas Mónica. Presente, profe. Muñoz de Paz Oto. Presente. Palmarana. Talles Velázquez. Presente, profe. Enciende su cámara, Talles, por favor. Urias Salazar. Sí, está, profe. Le falla el micrófono. Muy bien. Vicente Ábalos Alexia. Presente. Alfaro López Caterin Saray. Presente. Alvarado Carranza Marcos Daniel. Chacón Vázquez Gracie. Díaz García Carlos Daniel. Gálvez Osoy Sara Noemí. García Lemus Alisson. González Mijangos Paveli. González Morales Sofía. Presente. Hilario Vázquez Jaime. López Fuentes Oven. Presente. Bien. Matzar Velázquez Ángel. Presente. Bien. Menéndez Román María Irene. Morales Hernández Luis Diego. Bien. Vázquez Villatorro Rodrigo. Presente. Pérez Revolorio Michel. Reyes Curao Diego José. Presente. Presente. Tamayo Acú. Zul Góchez Josué Daniel. Presente. Ventura Mendoza Chile Nicol. Villalobos Hernández José Miguel. Villalobos Hernández José Miguel. ¿Está? ¿Alguien que no haya llamado? ¿Alguien? ¿Alguien que no haya llamado? Bueno, por favor, sí, les recomiendo tener sus cámaras encendidas, por favor. Encienden sus cámaras. A ver, Ángel Matzar, Alexia, Carmen Hilario, Diego Corrado, Iquique, Fernanda, Freddy. Por favor, enciendan sus cámaras, por favor. Gracias. Profe, ¿cuál es el título? Seguimos con las ecuaciones de primer grado con tres incógnitas, por el método de reducción, por favor. ¿Cómo dijo? Bueno, ecuaciones de primer grado con tres incógnitas, por el método de reducción. Bueno, entonces tenemos... Nuestra ecuación aquí, entonces lo primero es ponerle ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Luego lo que necesitamos es eliminar una de las variables. Bueno, entonces, aquí podríamos agarrar la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿verdad? Entonces agarramos la ecuación 1 que sería x más y más z igual a 12, ¿verdad? Y agarramos la ecuación 2, 2x menos y más z igual a 7. Si ustedes pueden ver aquí, aquí ya podemos eliminar una de las variables. Por eso es que yo la identifiqué en las ecuaciones. Entonces aquí ya podemos eliminar una de las variables. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1 más y y aquí tenemos 1 menos y, ¿verdad? Entonces aquí ya lo podemos eliminar. Y entonces aquí hacemos la suma, ¿verdad? Entonces aquí sería... Ustedes saben que cuando la x está sola siempre va a tener un número a la par que sería de 1, ¿verdad? Entonces decimos 2 más 1 son 3x. Más 1 más 1 son 2. Z igual. Y 12 más 7 nos va a dar 19. Y 12 más 7 nos va a dar 19. Y 12 más 7 nos va a dar 19, ¿verdad? ¿Dudas con hasta dónde voy a abrir? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces ahora ya podemos... Para que 1 está igual a 2, necesitamos otro resultado igual, ¿verdad? Entonces, podemos agarrar la primera ecuación, que sería... x más y más z igual a 12, ¿verdad? Y podemos agarrar la tercera ecuación, que sería... x más 2y menos z igual a 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitaríamos para que podamos eliminar la y aquí? Entonces, lo que necesitamos es multiplicar toda la ecuación por menos 2, ¿verdad? ¿Por qué por menos 2? Porque cuando ya nosotros vengamos y pongamos el signo menos por más, nos va a dar menos. Y entonces ahí ya se nos va a dar para poder eliminar esa variable, ¿verdad? Entonces, venimos y multiplicamos por menos 2, toda la ecuación. Entonces decimos, menos por más, nos va a dar menos. 2 por 1, 2x. Menos por más, nos va a dar menos. 2y. Más. Más por menos, nos va a dar menos. Más por menos, 2 por 1, 2 cestas. Igual, menos por más, nos va a dar menos. 2 por 12, nos va a dar 24. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Dígame. Dice Allison Lemus que se la deja entrar a su clase. Ya la deja entrar. Ah, va. Está un poquito lento en la internet. Bueno. Perdido, queda bastante. Bueno. Entonces, ya que encontramos este resultado, ahora vamos a bajar la siguiente quitería. x más 2y menos z igual a 6, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos quedó para que podamos eliminar, ¿verdad? Tenemos un menos y un más aquí. Entonces, eliminamos. Y aquí tenemos un menos y aquí un más. Entonces, decimos 2 menos 1, nos va a quedar solo menos x, ¿verdad? Aquí, sumamos, pero le ponemos siempre el mismo signo, ¿verdad? Ponemos menos y 2 más 1, son 3z igual. Ahora, ahora tenemos un menos 24 y tenemos un más 6. Entonces, restamos, ¿verdad? 24 menos 6, nos va a quedar menos 18, ¿verdad? Entonces, esta ya sería nuestra ecuación número 5. Entonces, metimos y ponemos menos x menos 3z igual a menos 18, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora, aquí ya las podemos operar por ecuaciones de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, copio, 3x más 2z igual a 19. Aquí se tendría menos x menos 3z igual a menos 18. Bueno. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, aquí para eliminar la variable x. Entonces, si yo velo, divido toda por 3. Entonces, puedo copiar. Es la primera ecuación sería 3x más 2z igual a 19, ¿verdad? Y este 3, con este 3, voy a multiplicar lo que es toda la ecuación, ¿verdad? Entonces, decimos, más por menos nos va a dar menos 3 por 1. 3, 3x más por menos nos va a dar menos 3 por 3, 9z igual más por menos, nos va a dar menos 18 por 3. A ver, Sebastián, ¿cuánto nos da 18 por 3? Según yo, 54, ¿no? 54, muy bien. Entonces, ponemos el 54. Entonces, miren, aquí ya podemos eliminar lo que es la variable x, ¿verdad? Porque tenemos un 3x positivo y abajo tenemos un 3x negativo. Entonces, aquí ya la podemos eliminar. Y aquí tenemos, tenemos un más 2z y tenemos un menos 9z. Entonces, es una resta. Ponemos el signo de mayor y decimos 9 menos 2 nos va a dar 7z. Y esto es igual. Ahora, tenemos un más 19 y tenemos un menos 54. 54 menos 19, ¿cuánto nos da? Menos 35. Menos 35, muy bien. Entonces, ponemos menos 35. Entonces, aquí ya podemos lo que es despejar la letra, que sería z, en este caso. Entonces, decimos z es igual a menos 35. Este menos 7 que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, sería menos 7. Entonces, donde z es igual a 35, dividido 7, ¿cuánto nos daría? 5. 5. 5. Entonces, ponemos 5, ¿verdad? Entonces, aquí ya encontramos el valor de la primera variable, ¿verdad? Que sería la variable z, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, ahora que ya encontramos la variable z, ya podemos agarrar cualquiera de las ecuaciones que sea la 4 o la 5, ¿verdad? Entonces, venimos y vamos a agarrar la 4, ¿verdad? Entonces, decimos, ecuación 4, la voy a poner por aquí. Sería 3x, más 2z, igual a 19, ¿sí? Entonces, venimos y decimos, 3x, más 2, entonces, ya en lugar de poner la z, ponemos el valor que encontramos de z. ¿Por qué me abandonaste? Yo te amanezco. Por favor, me apagan el micrófono, por favor. Entonces, decimos, encontramos el valor de z, que sería 5, entonces, aquí en lugar de poner la letra z, ponemos el valor, que sería 5. Y esto es igual a 19. Entonces, decimos, 3x, más 2 por 5, nos va a dar 10. Y esto es igual a 19. Entonces, lo que queremos es que queden los números de este lado y la letra, y la letra ya quede sola. Entonces, venimos y decimos, 3x es igual a 19. Este 10 que está sumando, va a pasar de este lado a restar. Entonces, decimos, menos 10. Entonces, aquí ya podemos, ya despejar la variable x. Entonces, decimos, x es igual a 19 menos 10, me va a dar lo que son 9. Este 3 que está multiplicando, vas a dividir, y donde x es igual a 9, dividido 3, nos va a quedar 3. ¿Tú vas hasta ahí? Entonces, encerramos, lo que es, la respuesta de la variable x. Bueno, entonces, ya tenemos, lo que es, el valor, de z, y tenemos, el valor, de x. ¿Verdad? Entonces, ahora, ya podemos agarrar cualquiera de las ecuaciones principales, ¿verdad? Que fueron las que nos dieron al principio. Entonces, podemos agarrar la ecuación número 1. Entonces, en lugar de poner x, ponemos el valor que encontramos, que sería 3, más, y. que, el y, todavía no tenemos el valor, copiamos la letra, y, más, z, ¿cuál es el valor de z? 5, ¿verdad? 5, igual a 12. ¿Sí? Entonces, ya venimos aquí, y decimos, y es igual a los 12. Este 3, que está sumando, va a pasar del otro lado a restar. Y este, más 5, que está sumando, va a pasar del otro lado a restar. O sea, te digo, y es igual a 12. Y sumo los dos, porque los dos son negativos, me quedaría 5 más 3, son 8. Donde y es igual a 12 menos 8, me va a dar el siguiente valor que estoy buscando, que sería 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Hola, don profe, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Usted, para poder sacar el número de las, ¿cómo se llama? Ay, yo que no sé cómo se llama, pero bueno. Usted enumera las, ajá, exacto, perdón. Usted enumera todas las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, usa primero la 1 y luego la 2 para ir haciéndolo así. Entonces, ¿tenemos que específicamente utilizar ciertas ecuaciones para sacar los resultados o es como nosotros creamos que nos va a salir? O sea, podemos usar cualquier ecuación o específicamente como usted lo hace. Ah, bueno, mire, pero lo que pasa es que aquí, yo le había dado la ecuación 1, 2 y 3, ¿verdad? Aquí, yo lo que agarré aquí, porque yo me di cuenta que cuando me dan la ecuación tengo un más y y tengo un menos y aquí, ¿verdad? Entonces, eso me permite a mí eliminarlo porque tienen signos diferentes, ¿verdad? Pero usted hubiera podido agarrar, por ejemplo, la primera ecuación y, por ejemplo, la tercera, ¿verdad? Pero para eliminar y, hubiera tenido que multiplicar aquí por menos 2 para que a la hora de estar las ecuaciones así, ya usted lo pueda eliminar. O sea que, como usted quiera, ¿verdad? Lo único que usted tiene que identificar es cómo eliminar la variable, ¿verdad? Entonces, puede agarrar la primera o la tercera o la segunda o la tercera, como usted quiera, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, profe, gracias. Y también, entonces, póngale, usted eliminó la y, pero también pudimos haber eliminado la x o algo así. Y la pudieron haber eliminado y empezar por x, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Va a encontrar la variable x, pero eso sí, si usted empieza eliminando la x, en la siguiente tiene que eliminar x, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo eliminé y cuando comencé, y después, para sacar la quinta ecuación, eliminé y. Y usted empieza con x, entonces, primero elimina x, y en la siguiente ecuación, vuelve a eliminar x, ¿verdad? Para que le queden dos ecuaciones así, que a usted la pueda manejar de 2 por 2, y encontrar el primer valor. Por favor, ¿sí? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces, yo ya les he dejado tareas. Sí, por favor, lo que sí necesito es que cuando suban su tarea, no me la suban por imágenes, sino que me la suban en un documento de Word. Porque a veces las imágenes no se miran bien, y cómo cuesta ir descargando imagen por imagen. En cambio, si ustedes me mandan su tarea por un documento de Word, solo descargo el documento y ya puedo ver su tarea completa. Por favor, las respuestas que sean al lapicero, porque a veces escribe con el lápiz muy suave y no se entiende. Y por favor, y que vayan haciendo sus tareas para no quedarse atrás, ¿verdad? Profe, yo ya le entregué mis tareas, solo me falta la que acaba de dejar, pero no tengo nota. Bueno, si no tiene nota, es que todavía no la he calificado. Si usted ya la subió, en algún momento voy a llegar a su tarea, y la califico, y ahí la va a aparecer. Vaya, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, sí, por favor, sí le recomiendo que, vuelvo a repetir, que cuando ustedes manden su tarea, que sea un documento de Word. Para que, y la respuesta sea al lapicero, ¿sí? Que no me manden imágenes, porque cuesta mucho abrir una imagen. Y a veces, por ejemplo, me mandan una imagen de la última operación del ejercicio. A veces la otra imagen es del principio, y la otra es de la mitad, y así va. Entonces, no hay un orden, por favor. Entonces, ¿dudas con lo que son ecuaciones de 3x3? ¿No? ¿Por el método de reducción? No, profe. Bueno, entonces, les voy a dejar un ejercicio nada más, para que practiquen, y luego les voy a subir lo que es su tarea, ¿verdad? ¿Por el método de reducción? Entonces, ahí está. Para que lo hagan, ahí está. ¿Por el método de reducción? ¿Por el método de reducción? ¿Por el método de reducción? Bueno, ¿ya todo es copiado? Entonces, esto sería todo por hoy. Qué bueno que todos estén bien, y por favor, hacen sus tareas, y para que no se vayan quedando atrás. ¿Sí? Que pasen un excelente día, y nos vemos en la próxima clase. ¿Dudas con lo que tienen que hacer? Bueno, que pasen buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!